Chau, ¿estás pensando que deberíamos invertir esa plata? Invertir, más o menos. Sí, LFT, criptomonedas, acciones, algo. No. ¿Qué están haciendo? Carlito, ¿y qué quiere hacer lo del Wall Street? De Wall Street no, pero de la bolsa de Caracas puede ser. Epa, ya yo invertí en acciones de CAM TV. ¿Verdad, amiga? Uy, y yo hace tiempo que vengo invirtiendo. Estamos de izquierda.